Es rarísimo porque empieza a haber unos sentimientos, por ejemplo, que esto de pronto muchas mujeres no lo hablan, o al menos a mí me pasa, el tema de la culpa. Ah, eso nos persigue. Que siento que no te suelta. Entonces, por ejemplo, hay un día donde yo me levanto y digo, no hablemos del trabajo porque el trabajo es lo que es, hablemos de un día donde uno dice, quiero como estar todo el día en la cama acostada y solamente mirar para el techo y meter los pies en el agüita, como no hacer nada. Y si logras hacerlo, lo estás haciendo, pero estás diciendo, soy la pobre mamá, ¿cómo voy a estar aquí mojándome los pies y pensando, solo mirando para el techo si tengo...? Entonces, es un tema que te cargas todo el tiempo, pero en mi caso personal siento que tener acá y al lado es como, esto es muy cliché, pero siento que la verdad, los hijos son un motor, es como que yo siento que yo nunca en mi vida había tenido tantas ganas de hacer tantas cosas como ahora, que empieza ahí el tema del desencuentro con el tiempo. Sí, sí, sí. Porque es como, a veces uno siente, de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo. Sí, 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 es impresionante. Igual lo logras, encontrar la manera porque estás encontrándote y reconociéndote en otra faceta de tu vida y eso es súper lindo porque te obliga a buscar maneras. Entonces, sí se logra, pero obviamente es la cosa de cómo logro hacer esto y esto y esto y esto y lo otro, pero a mí me encanta, es como que me siento... Te empuja, no te empuja como a organizarte más en todo, a planificar las cosas mejor. Te obliga. Sí, sí, sí. Hay un orden, como que le va dando un orden a nuestra vida en prioridades también. Exacto. Desde el inicio del día, como que vos decís, bueno, qué rico bañaló de una vez, ya que yo ya me levanté, entonces empieza desde ahí la dinámica, ve, pásamelo, ¿está? Entonces, eso es una cosa muy chévere que te organiza mentalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!